hola hola mi gente bonita mi gente emprendedora bueno hoy les voy a enseñar cómo monto 17 bastidores entre este tamaño y este tamaño claro no todos los voy a montar al mismo tiempo y el motivo por el cual voy a utilizar 17 monturas de bastidores en solamente las máquinas que tengo es porque tengo que bordar 300 parches apenas ahorita son las 12 y media del día el día miércoles y los tengo que entregar el viernes este al mediodía o sea que los tengo los 300 300 que entregar este quiera no quiera ya la cuenta está apagada ya estoy apenas empezando a procesar lo que voy a hacer los parches son de 2 pulgadas de de alto por 3 pulgadas no mentiras de 3 pulgadas de ancho por una y media y ustedes dirán bueno eso se hace rápido sí pero tiene letras pequeñitas en la parte de abajo cuántas puntadas tiene el diseño no tiene muchas tiene este pocas pero les voy a mostrar cómo realmente uno se gana el dinero con los parches bueno esta es una cuenta que a pocos rasgos les voy a decir más o menos se puede ganar entre 2000 y 2500 dólares si cobras la digitalización un poco más alta puedes ganar un poco más si te piden este más apuro le hacen más selecciones puedes ganar hasta los 3000 dólares trabajando en una orden así de velocidad pues yo voy a trabajar solamente con 1 2 3 4 5 máquinas porque la viejita no la estoy utilizando en este momento así que voy a poner estas bebés a trabajar duro a que se ganen este el aceite y el hilo así es a que se ganen su aceite y su hilo bueno aquí en la mesa ya tengo preparados algunos de los canvas para empezar a poner en los bastidores voy a estar utilizando cortura cordura de mil porque es la que le gusta este cliente este cliente constantemente me está ordenando y vamos a empezar bueno lo primero que hacen es el pelón utilicen pelón del que se arranca porque es mucho más fácil yo ya tengo todas las máquinas listas con el hilo el diseño no se los he metido a todas pero más o menos este así es que trabajo empieza a cortar el pelón empieza a cortar el este el material y ya a procesar y el el otro material cordura aquí tenemos este listo corto las telas más o menos lo que quiero es que me queden lo más este aceptables posibles vamos a agarrar todos los bastidores y este porque todos no los hago en esto porque me faltaría un bastidor y siempre me gusta tener uno extra para cuando termina una monta en cada bastidor va a ir a un y en los azules van a ir a 18 parches y en los blancos van a ir 28 parches la que más los que más se van a demorar son los de 28 parches así que cuando ustedes estén armando sus diseños asegúrense de que o bien se alojarme en un bastidor grande para que los pongan todos y los hagan más rápidos o los hagan en bastidoras más pequeños y estos salgan más rápido ustedes puedan este empezar a tener pegamento a recortar y luego a cauterizar yo voy a hacer estos así porque pues otra vez cuando uno está hablando uno está concentrado lo que está hablando en este momento estoy concentrada más de lo que estoy hablando que lo que estoy haciendo errores pasan pero lo malo es que uno se da cuenta pero lo malo es cuando uno no se da cuenta tengo este otro listo llevo ya este tres cuatro con este sería el extra por si acaso termina una primero ya pueda montar el bastidor con la siguiente y no pierda yo tanto tiempo tenemos estos listos en estas dos voy a utilizar los bastidores blancos vamos a ver cómo me borda aquella señorita porque estoy teniendo problemas con su con la hojilla que recorta se borda bien pero corta mal el hilo tengo que comprarle hojilla nueva pero como no he hablado últimamente con el técnico ok este es el extra que lo vamos a poner por aquí para que no se estorbe y ahora vamos a armar los bastidores blancos que esos son los que a la tela es mucho más grande la tela es mucho más grande entonces este es el bastidor este bastidor es de 13 x 16 los hice creo que los hice por 11 y algo por 14 pero no me acuerdo exactamente ok se pone aquí así y recortamos una tira completa tengo que traerme mi regla larga para poder cortar con la guillotina pero la verdad no he tenido tiempo la tengo metida desde que nos mudamos para la casa para poder remodelar aquí el local no lo he vuelto a traer y pues siempre termino cortando con la tijera en vez de poder cortar con la guillotina que es mucho más fácil con la regla y utilizar la guillotina y así me quedarían las hojas cortadas más derechitas vamos a poner esto porque no voy a hacer el vídeo tan largo porque pues tengo que cortar un montón tengo que cortar 17 17 de estos y pues lo que quiero es de que vean en realidad como es que es el proceso que yo hago para que las máquinas se empiecen a bordar con lo primero y ya después ya después este el proceso es más fácil porque ya una vez que tienen las máquinas funcionando ya ustedes este siguen cortando el material ya lo tienen listo para que cuando cada una de ellas termine simplemente es montar y y volver a poner el vacío aquí está aquí tengo el otro tengo que comprarme de estos bastidores grandes la verdad me gustan mucho nada más que son caros tengo que comprarme tengo dos unos cinco más o unos cuatro más por lo menos ya saben cuestan doscientos y pico casi trescientos dólares cada uno siempre es siempre es costoso pero ayuda al proceso del trabajo agilizarlo porque pues puedo poner más cantidad de cosas en el bastidor o puedo hacer logotipos muchísimo más grandes bueno este es el tamaño que trae la happy el más grande vendría siendo si este es de 13 por 16 es el espacio que borda el espacio que borda más este más grande ya con el bastidor de mesa ella borda muchísimo muchísimo más grande bueno si hasta el momento has encontrado que este video es útil para ti por favor darle un dedito este darle un dedito arriba a este video suscríbete a nuestro canal si no te has suscrito y visítanos también en nuestras redes sociales instagram facebook página y el grupo de facebook bordados industriales de USA donde compartimos con muchas más personas y ustedes comparten con nosotros y bueno seguimos con el proceso ya tengo esta otra lista esta se la vamos a poner a esta y ahora lo que voy a hacer es empezar a poner los diseños en la bordadora para poder empezar a bordar ya tengo esta otra lista y los clasifique los diseños con el nombre del diseño uno dice 18 y el otro dice 28 28 son los estos estos son los que tienen más yo supongo que estos se van a demorar poco más de una hora no me acuerdo cuántas puntadas es que tienen pero ahorita vamos a ver cuántas puntadas tienen tengo hoy dos tiros en el piso ok 18 no perdón 28 y los cambios de colores y todo lo demás no me puse a moverle mucho tengo que ponerle unos cuantos colores pero pero no hay nada que sea muy difícil en cada una de ellas eso no importa ok listo ahí se está procesando ahora vamos con esta otra los muevo por acá y mientras tanto yo voy a ponerle los colores a 28 a esta le voy a poner los colores a esta entonces dijimos que era 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 y 1 listo con esa ahora vamos a poner los colores a esta esta sería 3 2 1 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 y 2 perfecto eso está lista nada más ahora tengo que configurar si me van a quedar así o los bot si lo voy a hacer así o los voy a hacer así o los voy a hacer así me acuerdo que le cambié algo a a en el archivo ahora este es el 18 vamos a buscar el 18 en este el nombre del diseño digo de los la compañía y el 18 todas las configuraciones ya saben que bien sea su digitalizador se las hace o ustedes lo hacen manualmente en su computadora ok entonces tenemos este 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 3 6 6 7 7 7 7 8 7 9 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 los colores que estoy utilizando en la posición que los tengo. Señorita, espero que usted trabaje el día de hoy bien, porque la verdad necesito hacer esta orden. Se portó muy bien cuando hizo todos los binis, los 300 binis, 350 binis que hicimos, porque la clienta ordenó esta, así se portó bien, pero me tocó cortarlo manualmente, muchos de los hilitos, los cuales ya saben, toma algo de tiempo para hacerlo. Ok, esta está más lenta, entonces sería en esta sería 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, y 2. Perfecto. Ahora vamos a empezar a voltear diseños, porque los quiero en esta posición, para que me quepan, porque para que me entraran tendría que cambiarle la posición. Vamos a ver, vamos a probar con este. Si creo. Perfecto. Vamos a voltear este. Perfecto. Ahora vamos a voltear este. Perfecto. Ahora vamos a voltear este. Perfecto. Vamos a voltear este. Perfecto. Perfecto. Voltear este. Perfecto. Ok, todos están bien embastados. Ya tengo que cambiarle la velocidad, porque esta se demora bastante. Ponerla, acelerarle la velocidad. Vamos a voltear este, que es mucho más grande también. Y vamos a voltear este. Este se demora más porque tiene más cantidad. Aquellos tienen 18, tienen 28. Vamos a ver cómo me va con este. A ver si me quedó bien. Uy, este me quedó muy cerquita. Muy cerquita. Cuánto dice este? 20. Este lo dice de qué tamaño? De 12 y punto 3 por 12. Uy, no. Ese no me sirve. Ese no sirve. Ese voy a tener que voltearlo pronto. Entonces, otra vez por a ver si cabe así. Ay, pero creo que iba a quedar muy largo. Vamos a probar en esta. Así. Ok, aquí vamos bien. Vamos a ver en la parte de atrás. Se me quedaron bien centrado porque a veces nada más los grabo así y los grabo rápido, pero por eso hago siempre el recorrido. No, esto está muy pegado. O sea que voy a tener que eliminarle del archivo que hice de 28. Voy a tener que reducirlo. O sea que voy a tener que bordar extras en bastidores pequeños. Ni modo, estos no sirven. Voy a bordarlos de aquí porque no me quiero ir a confundir con él. Pero mientras tanto, lo que voy a hacer es, ¿saben qué? ¿saben qué? Voy a agarrar el 18 y lo voy a empezar. Hice el... ¿qué lo hice? Hice el... Como tengo un extra de los azules, lo voy a poner aquí y voy a empezar con el extra azul aquí porque ese sí me quedó bien. Y así puedo empezar a trabajar y agilizar el tiempo. Y más bien en esto bajarlo y hacerlo en los bastidores más pequeños. La igual la tela me sirve para que yo pueda ir recortando a medida que vaya este... no recortando, vaya yo este... haciendo el proceso de planchado del pegamento y después el recortado mientras las máquinas están funcionando con los otros y así voy adelantando más. Estoy tratando de hacer mi trabajo lo más eficiente posible porque la verdad estoy dejando de hacer otros trabajos para poder este... elaborar este trabajo. Entonces uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, ok, perfecto... y vamos a voltear este, así, ok, y vamos a hacerle el recorrido porque nunca está de más. Quiero estar completamente segura, no me quiero ir a cuatrapiar o ir a dañar material porque ya saben la cordura es bastante cariñosa y no quiero dañar tela nada más por gusto. Es que mi tiempo ahorita es muy preciado y la verdad necesito agilizar con esto porque pues no son 50, son 300 y el problema es la recortada, porque los tengo que cortar a mano. Y cauterizarlos a mano. Ok, los voy a bordar para que me dé chance de hacer las demás cosas al ir a hacer lo otro, los voy a bordar, voy a empezar a 6.50 juntadas por minutos por las letras pequeñitas porque tengo letras pequeñitas de... en la parte de abajo, 50... en la parte de abajo que no quiero ir a... a que se me dañen. En esta vamos a ponerla a 600. Ok, señorita. Empiece su trabajo. Empiece su trabajo. Se siente súper. Empiece su trabajo. Y empiece su trabajo. Bueno, ahora empieza el trabajo. No está listo. Ellas empiezan, yo voy a cambiar este diseño y... Dios te que. No, usted se que estaba reventada. Y continúo con el video. Bueno, ya tengo el diseño. Lo hice de 6 con los bastidores pequeños para poder agilizar mi trabajo más fácilmente. Y vamos a buscarlo. Voy a estar utilizando todos los bastidores pequeños. Voy a utilizar estos y estos. Y así va a ser muchísimo más fácil para poder ir cortando, montando, cortando, poniendo pelón, digo, poniendo pegamento y haciéndolo demás. Así los hago más fácil. Ok. ¿Qué números tenemos con esto? Tenemos igual. Sería 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, perfecto. Entremos. Entremos. Y ya vemos la corrija. El resto. Estos bastidores son los que miden 7.25 o 7.25. Y los blancos. Los blancos son los que miden 6.25 por 8.25. Y ya vemos la corrija. Igual en los blancos le toca hacer el recorrido. Porque el diseño, bueno, si cabe. Ok. Vamos a bajarle la velocidad. Perfecto. Y que empiece. Bueno, ahora lo que voy a seguir es, ah, cortando el, el material, voy a, ah, 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 ah. Bueno, voy a usar este, voy a deshacer este para utilizarlo con esto. Y a lo mejor, a lo mejor utilizo este porque el diseño me cabe de aquí para abajo. Voy a hacer unos, ah, 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 esa voy a tener que, ah no, no tengo que cambiar de los brazos al vacío, voy a utilizar el que va así, con este tipo de forma, si porque esta esta reventando mucho hilo, otra vez, hay que acomodarla otra vez, voy a utilizar estos porque estos no tengo que cambiar de los brazos a la maquina y los puedo poner de esta manera, los que utilizo para las mangas o para los pantalones, perfecto, me salen las tiras, me salen unas cuantas tiras de aquí, nada más tengo que hacer un archivo que los, en vez de que vayan 6 así, solamente vayan de esta manera, me está bordando bien bonito, les voy a mostrar rapidito lo que estoy haciendo, les voy a mostrar una que ya tenga más, más 6, miren, eso es lo que estoy haciendo, qué bonito están quedando, y esta señorita, que está rompiendo hilo ahora, voy a tener que ver qué es lo que tiene, que se sella, me va a atrasar un poco, pero las otras va muy bien, ven las letras chiquititas, así va a ser un poco difícil, pero ven que bonitos están quedando, la maquina está bordando a 650 puntadas por minuto, lo cual me va a ayudar a que los bordados que queden súper bien, miren esta, esto todavía le falta bastante para, porque primero hace, primero hace las letras verdes, después hace las letras grises, y después hace el rectángulo, bueno, yo voy a seguir con esto, voy a hacer unas cuantas otras cositas, porque tengo pendiente otra orden, y posiblemente la comienzo mañana en la mañana, o si no empiezo a hacer el archivo, si aquella me sigue dando qué hacer, con ese diseño, mejor bordo el ejemplo que tengo que bordar para la otra orden, y mejor dejo que estas borden esta orden, y así continúo con lo demás. Recuerden, si les ha gustado el video, darle un dedito arriba, suscribirse a nuestro canal, recuerden, los parches son muy lucrativos, pero cuando les salgan órdenes, no cobren este regalado, no cobren como en la china, cobren lo que es, lo justo, si tienen cantidad de puntadas, cobren por la cantidad de puntadas, la cantidad de colores, el tiempo que les demora hacer todo esto, para que el trabajo sea lucrativo para ustedes, y mucho más si es un trabajo grande, y pues tienen que hacerlo de velocidad. Si tienen una, dos, tres máquinas, y de igual manera, si tienes 15 máquinas, de igual manera, pero yo sé que en nuestra comunidad, no todos tenemos, este, no sé, 20 máquinas en adelante, pero igual, si lo haces con una sola máquina, cobra acorde a el tiempo que te va a demorar hacer el trabajo. Bueno, yo regreso ahorita, que esté un poco más avanzado, para poderles mostrar. Sigo por aquí, bueno, ya tengo muchos de los bastidores listos, todos estos, tengo todos estos, decidí que voy a hacer más con esta máquina, los pequeños para poder, como les dije, avanzar, hacer este proceso un poco más fácil. Así que ya se terminó, ahora vamos a hacer otro, para continuar colgando, mientras las que más se demoran, hacen su trabajo. Vamos a ponerlo por aquí. No me gusta cuando se le, se quedan los hilitos largos en la parte de atrás, porque después cuesta un montón para cortarlo. Ok, listo está listo. Las letras pequeñitas me están quedando espectaculares. Les voy a mostrar el paso otra vez. Ahora, ¿dónde lo puse? Por aquí lo puse, aquí está. Las letras pequeñitas, no sé si se puede apreciar bien, espero que se aprecie bien. Esas letras son de 0.18. Son chiquititas. Y, este, me pudieron haber quedado mejor si utilizara hilo de calibre 75, pero estoy utilizando hilo de calibre 60. El 75 no iba a tener chance de ordenarlo, porque, pues, esta orden, estábamos platicando anoche con el cliente, esta mañana aprobó, pagó, y, pues, el proceso empieza. Entonces, no iba a haber tiempo de ordenar a ninguna compañía, este, el hilo, porque, entonces, ya me iba a llegar mañana, el envío iba a pasar como ciento y pico dólares, más el hilo, no vale la pena, no vale la pena. Me iba a tocar quedarme trabajando de noche, y, la verdad, no vale la pena. Entonces, este, ajusté bien la densidad de las letras, y solamente le hice el recorrido en el medio, nada más por, por, por hacérselo, pero, este tamaño, ni siquiera lo necesita, pero, para que no me quedara tan abierta, fue lo que le hice. Bueno, yo voy a seguir con este proceso. Recuerden, los parches son muy lucrativos. Pueden hacer cualquier tipo de parches. Ustedes, desde pequeños hasta grandes, los más lucrativos son los pequeños, porque son los que menos tiempo toman de hacer. También recuerden que tienen que tener la tela indicada, el pegamento indicado, si les van a poner el pegamento. La mayoría de las personas quieren que el parche se pegue, pero recuerden, tienen que decirle a su cliente que el parche, aunque se pegue, eventualmente, con las lavadas, y el abuso que tiene en la lavadora, eventualmente se va a despegar. Algunos de los pegamentos. Yo normalmente le digo a mi cliente, que los cosan. Todos estos parches los van a coser en gorra Richardson. O sea que, van a quedar espectaculares. Espero que me manden una foto, para poderla subir bien sea al Facebook, o al Instagram, o hacer un video con las fotografías. Vamos a ver. Normalmente a este cliente casi no le gusta compartir fotografías conmigo, porque pues es una compañía que trabaja para otra compañía, y así es como se pasa a mano, y a veces no lo hace. Bueno, si han encontrado que este video es útil para ustedes, por favor, de rito arriba, de rito arriba, no, de rito arriba. Suscríbanse a nuestro canal, y denle a la campanita para que YouTube les participe de videos nuevos, cuando los tengamos listos. También recuerden de suscribirse a nuestro grupo de Facebook, Portados Industriales USA, donde compartimos con ustedes, y donde muchos de ustedes hacen preguntas, que pues aquí en YouTube normalmente no se pueden hacer, o si se pueden hacer, yo me demoro a veces un poquito más en contestar, y a veces quieren la opinión de otras personas, que también están en la industria, y hacen bordeados. Así que, ya saben. Bueno, yo voy a seguir con esta orden, cuando ya la tenga lista, les voy a poner una fotografía, voy a hacer un video para que lo puedan ver, bien sea en el Instagram o en el Facebook, normalmente hago los videos para el Instagram, y bueno, ya saben, recuerden, todo es posible en esta vida, solamente propónganselo, tengan los materiales adecuados, tengan las máquinas, pues ya saben, todas las máquinas bordan, unas mejores que otras, pero no importa, si no tienes una máquina de una marca reconocida, no importa tu máquina, china, japonesa, hindú, coreana, la que sea, va a bordar, y vas a poder sacar bellezas de productos, siempre y cuando el arte, el digitalizado, esté bien hecho. También, recuerden, si no saben digitalizar, no se quiebren la cabeza, no es, el arte de la digitalización, es un arte que toma mucho tiempo, de perfeccionarse en ella, pero si tú te perfeccionas en ponerlos, cómo poner los bastidores, cómo manejar tu máquina, cómo hacer todo lo que sea, tras bambalinas, o sea, el proceso de la producción, le pagas a un buen digitalizador, que te haga una buena arte, aunque le tengas que pagar un poquito más, pero recuerda, la digitalización la paga al cliente, no la pagas tú, la paga a tu cliente, si tú estás trabajando, y tú no le estás cobrando la digitalización a tu cliente, tú estás perdiendo dinero, todas las digitalizaciones se le cobran a los clientes, si ellos quieren algo personalizado, algo al gusto, se le cobra la digitalización al cliente, así que ya sabes, todo es posible en esta vida, cobren los precios que son, no regalen sus precios, si ustedes no están en China, y si estás en China, bueno, no lo creo tampoco, pero si, si, si ya, si este, mi esposo justo iba a pasar, no, bueno, seguro viene para acá, entonces yo voy a terminar este, este video, para poder, continuar con lo que sigue, lo más seguro es que me viene a ayudar, porque ya sabía de esta orden, y yo le mando a todos ustedes, los quiero mucho, nos vemos en el próximo video, esta es Liliana de Empowering Now, y recuerda, que todo es posible en esta vida, solo, es cuestión de pensar, planear, y ejecutar, nos vemos en la próxima, adiós, y y y y y y y y y